Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos envuelva y nos conecte. Conexión con el Arcángel Samuel. Activa de manera automática su código sagrado. 7, 2, 5. Y conviértete en un canal y en un espiral de energía rosa, activándose en ti la ternura, el amor, el amor propio, el amor puro, el amor incondicional, el amor divino. Y recuerda siempre que si este mensaje eleva tu frecuencia y te ayuda, compártelo en tu entorno, en tus grupos, en tus redes sociales, para que tú también puedas ayudar al mundo. Escucha al Arcángel Samuel. Entrega. Entrégate por completo. Entrégate sin juicio a la experiencia de una vida completa, de una vida viva. Entrégate con ilusión, con optimismo, con alegría, a tu proyecto, a tu trabajo. Entrégate a tu descanso. Entrégate a tus relaciones. Entrégate a tus necesidades. Entrégate a ti misma, a ti mismo. Entrégate. Entrégate al sol. Y siente que eres parte de él. Entrégate a la luna, a sus cambios. A su oscuridad, a su crecimiento, a su manera de menguar. Entrégate al mar y permite que te mezclas, que te mine, que te purifique. Entrégate a la tierra, que te acoge, que te nutre. Entrégate a ella. Entrégate al presente. Entrégate por completo al presente, con todas tus emociones. Entrégate a la risa, entrégate a las lágrimas, entrégate a la alegría y entrégate a la tristeza. Entrégate por completo. Sentiendo que esa entrega es un acto de comunión sagrada con lo que eres, con tu esencia. Entrégate a la vida, entrégate a la vida, entrégate a la vida por completo, cada instante, cada segundo, con más y más pasión, con más y más entrega. Entrégate a la vida, pero sobre todo y ante todo, entrégate a Dios. Entrégale tus preocupaciones, tus ilusiones, tus anhelos. Entrégale tus sueños, entrégale tus miedos. Entrégale tu ser, entrégate por completo. Y descansa en esa entrega, y descansa en ese amor puro y divino, y descansa en esa luz. Descansa en esa entrega, mientras tú te entregas, el multiverso se ocupa de organizarlo todo, de prepararlo todo, de servirte. Pues solo se puede servir, a quien confía, y a quien se entrega. El multiverso, y el mismo Dios se entrega a ti, y agradece tu entrega. Gracias por la escucha, gracias por ser parte de este templo, gracias por cada mensaje que ilumina mi corazón y mi alma. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias, 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 te abrazo en mi corazón. Te bendigo grandemente. Y te amo. Gracias, gracias.